Danza al new era, danza al evolution, LD the genius Pasa, pasa son cestifu, cazaco de moveu Uuuh, 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 uuuh ay, ay Ay que la melo para parar lo este, para lo para meterlo como meter el hilo en una aguja Ay que me meter el hilo en una aguja, ay 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 se agacha y esta se lo empuja Tú tienes que lamerlo que tú eres bruja Ay, ven acá, ven, agarra la batuta Si para pararlo tienes que lamerlo Ven, agárralo como si fuera caramelo Ay, el motor tiene que encenderlo Si fuera un flip y pa' fumar hay que aprenderlo Dale lengüita pa' que se pare Dale lengüita pa' que se pare Dale lengüita pa' que se pare Ay, si después no verás lo que daré Dale lengüita pa' que se pare Dale lengüita pa' que se pare Dale lengüita pa' que se pare Ay, si después no verás lo que daré Ay, el motor tiene que parar Para metelo como meter el hilo en una aguja Este man es la HP del acceso directo Dale lengüita y se pone recto Eso va pa' dentro sin ningún defecto Como un fesbol te va por el recto Ay, te lamelos y después se mete Si no me lo lamento se cule y preste Ay, mira que al si no te somete Mira, yo te cojo y te doy más fuerte Dale lengüita pa' que separe Dale lengüita pa' que separe Dale lengüita pa' que separe Ay, si te cuento verás lo que daré Dale lengüita pa' que separe Dale lengüita pa' que separe Dale lengüita pa' que separe Ay, si te cuento verás lo que daré Es que lamelos para pararlo, es que pararlo Para meterlo como meter el hilo en una cuja Es que lamelos para pararlo, es que pararlo Para meterlo como meter el hilo en una cuja Es que lamelos para pararlo, es que pararlo Para meterlo como meter el hilo en una cuja Es que lamelos para pararlo, es que pararlo Para meterlo como meter el hilo en una cuja Es que lamelos para pararlo, es que pararlo ¡Suscríbete al canal!